La tropa más rota en la historia del juego ya está de regreso en Clash of Clans, así que hoy vamos a aprender a utilizarla para que podáis aprovechar todo lo que dure el evento y no se os resista ningún ayuntamiento. Bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo de estrategia en el que sí, hoy vamos a aprender a utilizar la tropa más fuerte que ha sacado Supercell junto a la nueva incorporación de este año, el Minion de Hielo. Como siempre antes de empezar no olvidéis que si os gusta mi canal me podéis apoyar enormemente usando el código Zoloco en la tienda, si compráis el nuevo pase del evento o cualquier cosilla os dejo el enlace en la descripción y ya que estáis por ahí abajo también os dejo el enlace para que podáis tener 150 medallas gratis de este evento. Antes que nada también perdonad porque tengo la voz totalmente fastidiada de haber casteado unas 5 horas en el día de ayer, pero independientemente de esto vamos a disfrutar de esta combinación y vamos a aprender a utilizarla. Lo primero que tenemos que hacer y lo vamos a ver en cualquier nivel de ayuntamiento, la idea de este ataque siempre la misma, da igual el nivel de ayuntamiento en que os encontréis, es en primer lugar identificar los antierios del rival y después decir vale vamos a entrar de manera opuesta al ayuntamiento enemigo. Por lo tanto si por ejemplo aquí entramos por la zona izquierda nos vamos a dejar el antierio de la derecha, o sea el antierio más opuesto en pie al menos de momento. Vamos a usar hechizos de rayo, 6 hechizos, 3 para cada antierio para eliminar 2 de ellos. Una incursión terrestre con nuestros héroes para eliminar el tercer antierio y vamos por lo tanto como digo a reservar 3 hechizos de rayos para el último antierio. Este no lo tenemos que eliminar al principio y este es un detalle importante, lo tendremos que eliminar en el momento que nuestros globos magmáticos estén en el centro de la aldea. Como bien sabéis esta tropa va hacia los antierios como si fuese un sabueso de lava, por lo tanto podemos jugar con el antierio que nos dejamos en pie para poder dirigir nuestras tropas allá donde queramos. Es decir, fijeos en este caso, soltamos todo el ejército de manera opuesta al ayuntamiento y en el momento que nuestras tropas estén en el interior, en el centro de la base, zapeamos, quitamos el antierio y de esa manera habremos ya hecho un destrozo brutal y tendremos nuestras tropas encima de las defensas importantes de la aldea enemiga. Este es un pequeño detalle que a veces mucha gente cuando ataca con los globos magmáticos no tiene en cuenta. Mucha gente dice, vale, yo me quito todos los antierios al inicio, pero este pequeño detalle a veces marca la diferencia entre que un ataque termine siendo pleno o al menos se os quede un poquito más holgado. A ver, es una tropa que está tan rota que desde ayuntamiento, yo que sé, 9, 10, 11, 12, o sea, no hay ninguna aldea que se os resista. Digamos que a partir quizá de ayuntamiento 15, cuando empiezan a aparecer los hechizos de veneno, ahí quizás, bueno, más bien los hechizos defensivos, sobre todo el de veneno, ahí se nos puede atragantar un poco, pero vamos a ver cómo, sobre todo, contrarrestarlo. Esta es, digamos, la primera opción, ¿vale? Quizás la más básica y la más sencilla, que como digo, consiste en llevar 9 hechizos de rayo para eliminar 3 antierios. Muy recomendable en ayuntamientos bajos y ayuntamientos intermedios. A partir de ayuntamiento 12 o 13, o bueno, siempre en función de la aldea que tengamos enfrente, podemos introducir otras variantes, como por ejemplo este caso, que en lugar de llevar 9 rayos, llevaremos simplemente 6. Con esto vamos a eliminar 2 antierios con los rayos y con nuestros héroes eliminaremos el tercer antierio. Digamos que la idea es prácticamente la misma que la anterior, salvo con la diferencia que en lugar de llevar rayos para el último antierio, una vez más, soltando todas las tropas de manera opuesta de la zona más contraria al ayuntamiento y por ende al último antierio, soltamos todos los globos magmáticos y unos 4 o 5 esbirros de hielo, llegaremos hacia ese antierio y al eliminarlo, nuestras tropas, o sea, el destrozo que van a haber causado ya es prácticamente imparable. Zeppelin, que sigue siendo recomendable para tumbar el ayuntamiento, pero que como podéis observar es que a veces no hace ni falta, o sea, aquí simplemente los globos están tan rotos que son capaces de eliminar el propio ayuntamiento sin necesidad de la máquina de asedio, o sea, no tiene sentido lo fuerte que está este ejército y bueno, ya sabemos que Supercell en estos casos nos mete este tipo de tropas, no quizás para, pues yo que sé, para tener un meta equilibrado, simplemente para divertirlos. Yo, ya sabéis lo que opino, me encanta este evento y me encanta que durante, yo que sé, un par de semanas al año, tengamos una tropa tan divertida de usar y que sea, pues como digo, tan sencillo todo. Aunque hay algunos detalles que evidentemente a medida que uno va subiendo de nivel de ayuntamiento se puede hacer un poquito más complicado. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si la aldea rival tiene los antierios cercanos, o sea, los antierios protegidos y no podemos eliminarlos con nuestros héroes? Bueno, que nos da totalmente lo mismo, porque estamos ante el ejército más roto que existe prácticamente en el juego. Aquí una vez más vamos a usar la variante de los 6 rayos y con los héroes, eso sí, que os recomiendo que al menos intentéis matar a veces, si se puede, el castillo del clan enemigo. En las dos primeras repeticiones ya habéis visto que no es necesario, pero sí que es recomendable. Por cierto, si estáis intentando defender, os recomiendo el doble dragón o si no, si podéis, si alguien os lo puede donar en vuestro clan, un super dragón para defender en guerra de clanes. Y una vez hecho esto, más de lo mismo, tiramos todos nuestros globos magmáticos de manera opuesta al ayuntamiento junto al Zeppelin, habilidad prendida del centinela, sí que es importante que llevéis, digamos, la inmunidad del centinela, es una habilidad fundamental y si podéis también la gema de furia os va a venir muy bien. Aquí nos hemos dejado dos antierios, pero como era una base simétrica y los dos antierios estaban en línea, ni me ha preocupado porque los globos han llegado con una rapidez enorme, una vez más el Zeppelin no es necesario, o sea, es recomendable, por eso sí que os digo que utilicéis esta máquina de sedio, pero como veis a veces los globos magmáticos son capaces ellos solos de eliminar el ayuntamiento, así que incluso existen opciones del lugar de llevar Zeppelin podéis incluso incorporar, por ejemplo, un Stone Slammer. ¿Qué ocurre? Que a partir de ayuntamiento 15 y TH16 la cosa se complica un poquito más, así que vamos a ver una nueva versión y una variante de la mano de Juan. Aquí la idea va a ser aprovechar una habilidad de la reina como la flecha gigante y con esto ya prácticamente podemos eliminar todos los antierios, es decir, tenemos 9 rayos, nuestros héroes vamos a eliminar, o sea, con nuestros héroes eliminamos algún antierio, pero por ejemplo, gracias a la flecha gigante de la reina, a veces no solo podemos eliminar un antierio, sino que también eliminar los sopladores que pueden molestar un poco. Por cierto, una vez más, durante este evento os recomiendo, si sois TH15 o TH16, que utilicéis los hechizos de veneno defensivos porque al menos, no sé, para intentar al menos, digamos, defendernos de este ataque. Fijaos aquí que Juan, una vez más, como los héroes van a ser los encargados de tumbar el ayuntamiento, opta por un Stone Slammer en lugar de ese Zeppelin de batalla como los ejemplos anteriores. Y una vez más, se deja el antierio de la derecha precisamente para esperar a que los globos lleguen al medio y una vez hecho esto, zapear la zona lateral. Fijaos también aquí que se reserva 3 globos magmáticos para intentar entretener y sobre todo eliminar las defensas y no tirarlos todos juntos. Son pequeñitos detalles, aunque también tener en cuenta que Juan ahora mismo está, creo que en el top 3 de España, o sea, en Liga Leyenda estamos en un nivel muy alto. O sea, se estoy mostrando ataques más fáciles al principio, sobre todo porque la mayoría de nosotros vamos a atacar en guerras normales y no vamos a tener ningún problema en planear el rival, pero sí que a veces, ¿no? Si estamos en Ayuntamiento 16 y estamos atacando bases un poco más complicadas, este pequeño detalle o estos pequeños detalles pueden marcar la diferencia. Es una tropa que sigue estando muy rota en niveles bajos, en niveles intermedios, pero que sí es cierto que en Ayuntamiento 16 a veces se puede complicar un poco. Una vez más, flecha gigante, fijaos que en este nivel hay cada vez más jugadores que la usan, aunque bueno, la reina arquera la había tirado desde el otro lado y no era casi ni necesario, y una vez más, la opción de eliminar con rayos esos antierios. Se ha quitado el antierio de la izquierda y lleva todavía 3, bueno, en este caso 4, pero en esencia son 3 rayos para eliminar el otro de los antierios. Si tenemos el balón punzante del rey bárbaro a buen nivel junto a las botas terremoto, fijaos que a veces es muy sencillo eliminar uno de esos antierios con la ayuda simplemente de un super rompemuro y nuestro rey bárbaro. Esto digamos para aldeas o ataques que tengan que ser un poquito más complejos en guerra de clanes. Fijaos, una vez más, globos magmáticos, nos dejamos el antierio de manera opuesta, y cuando todo nuestro ejército está ya en el centro, en el corazón del diseño rival, zapeamos el antierio y ya tenemos todas las tropas donde nosotros queremos, destrozando las defensas más importantes de la aldea del enemigo. Este pequeño detalle, insisto, es el que marca la diferencia a veces entre jugadores que simplemente utilizan este ataque como, yo que sé, un spam, y vosotros, que espero que al ver este vídeo aprendáis de estos pequeños truquitos, porque sí, es un ejército muy fuerte, es un ataque que hasta el más manco de Clash of Clans puede plenear con él, pero sí que creo que si queréis dar ese paso de calidad, ese detalle de dejar el antierio, sin duda, es bastante clave. Así que nada chicos, no me voy a entretener mucho más, espero que os sea de mucha utilidad, y yo os digo, aprovechad el evento, que en cuanto termine echaremos de menos esta tropa, y sobre todo, compartid este vídeo con vuestros compañeros del clan para que os hinchéis a hacer guerras perfectas. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos mañana como siempre en el siguiente vídeo, con mucho más Clash of Clans.